¿Qué es? Una figura de cuerda, como caja musical. ¿Quién lo fabricó? Yo diría que un mago. ¿Ves esto? La llave debe tener forma de corazón. Otro misterio. Repare él. Hubo un incendio. Ven conmigo. ¿Dónde están tus padres, hombrecito? ¡Racel! ¡Oye! ¡A un lado! ¡Fuera de mi camino! ¡A un lado! ¿Quién eres? Hugo. ¿Dónde vives? ¿Es un secreto? Sí. Genial, me encantan los secretos. ¿Entonces estás solo? No del todo. ¿De dónde sacaste esto? ¿Por qué crees que mi llave entraría en la máquina de tu padre? ¿Quieres tener una aventura? ¡Deténgan a ese niño! ¡Atrápenlo! Está dibujando. Creo que es un mensaje de mi padre. Este es un lugar peligroso. ¿Lo entienden? Cuidado donde pisan. Es el país de nunca jamás. Y Ozzy le aíslan el tesoro en uno. ¿Estás seguro sobre esto? Nos meteremos en problemas. Así sabes que es una aventura. La vida me ha enseñado que los finales felices solo pasan en las películas. La historia no ha concluido. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal!